A la avalancha de uruguayos el fin de semana pasado hacia la República Argentina, a partir de esta jornada se suma una avalancha de argentinos ingresando a territorio uruguayo que se quejan al llegar a la frontera de cuatro horas de espera y filas que son kilométricas en la cabecera argentina del Puente San Martín. El masivo ingreso de turistas generó una enorme cola de automóviles incluso arriba de la estructura del tendido binacional y se extendió por kilómetros sobre la ruta 136 de Entre Ríos. Cientos de uruguayos que adelantaron su vuelta al país quedaron en medio de esta avalancha de argentinos. El ministro de Defensa, Javier García, informó que en las próximas semanas quedará pronto un llamado a licitación para mejorar el funcionamiento del Puente San Martín. Las reformas que se hicieron en el periodo anterior no fueron funcionales, indicó el ministro. Vamos a pasar el cumpleaños de mi papá, que vive en Uruguay así que aprovechamos Semana Santa y vamos a pasar unos días allá. Bien. ¿Largas esperas aquí? Como tres horas hace que estamos. Sí, como tres horas. Sí. Y la verdad mucho tiempo, ya vamos como tres horas y pico esperando. Sí, sí, sí. Se hace largo, se hace largo. Del otro lado, del lado argentino, la cola de cuántos kilómetros? Y nosotros llegamos bastante temprano, pero se venía acumulando y deben ser por lo menos, no sé, cinco o seis kilómetros. Sí, sí. Bueno, muchos argentinos viniendo de Uruguay. ¿Ustedes de dónde vienen, hacia dónde van? Venimos de Buenos Aires, vamos a Montevideo a visitar a familia. Al malestar de los uruguayos sobre el fin de semana anterior, se suma ahora la indignación de los argentinos que tienen que esperar entre cuatro y seis horas para ingresar al país. Es una vergüenza, nunca pasó una cosa así. La cola debe llegar a Gualeguaychú. Hace cuatro horas que estamos detenidos sin hacer diez metros. Vos lo ves, dos carriles. Esto pasa un día de semana común, no un fin de semana previsto que van a recibir gente, no sé. Para eso digan no vengan y listo, y no venimos. Salimos siete y cuarto de la mañana, una y media en la frontera. Mira, tres horitas, pero contento. Esperemos que la vuelta no sea así. A ver si uruguayos y argentinos, estamos en el Mercosur, agilizamos un poco, ¿no? ¿Larga la fila del lado argentino en este momento? Sí, llega, sube toda la subida hasta el puesto fronterizo del lado argentino. Y me imagino que hasta ahora estará peor. El movimiento de estos días hace prever que entre domingo y lunes se registren operativos de retorno en ambas direcciones, con decenas de miles de personas movilizándose por las rutas uruguayas. Con la cámara de Clayton García, informó Daniel Rojas, Canal 5 Noticias, Río Negro.